como reiniciar la alarma, en este caso me salió bajo voltaje ya el controlador MM6070 vamos a encontrar los botones de stop, start, carga, reinicio y menu cuando tenemos una alarma activa, en este caso bajo voltaje simplemente venimos aquí a reset, presionamos y reinicio en el caso de que haya inversión de fase, va a salir acá fase en reversa no se va a parar hasta que nosotros hayamos cambiado, presionas reset y nunca va a cambiar entonces apagas, intercambias la polaridad y recién presionas reset ahora en el caso de que sea por temperatura, también vas a esperar que el equipo enfríe para que recién reinicie si no se enfríe lo vas a estar siempre alertándote de que haya un inconveniente en el caso de que sea por una alarma ya de mantenimiento, en este caso está programado a las 500 horas no vas a tampoco poder resetearle este botón, ya, vas a tener que ingresar al menú ingresar a parámetros de usuario y venir hacia la parte de... no, acá está, parámetros de mantenimiento ya, y aquí están las horas, por ejemplo, está programado para las primeras 500 horas y luego a las 2000 de acuerdo al plan de mantenimiento que tenemos aquí en el plano lateral cada 2000 horas, pero el primer mantenimiento debemos realizarla a las 500 una vez que se ha hecho el primer mantenimiento a las 500 ya podemos continuar trabajando hacia el próximo que sería 2000 y de ahí en adelante cada 2000, correcto bien, también tenemos otras opciones acá, en este caso todo lo que son para ingresar el funcionamiento con variador me imagino que es para un equipo mucho más grande, en este es un pequeño y está trabajando solamente con un motor de 10 caballos parámetros de usuario, podemos modificar aquí los valores de presión podemos cambiar incluso el idioma, pero aquí solamente tenemos chino o inglés nos conviene trabajar en todo caso pues con el inglés para salir y aquí tenemos los parámetros de fábrica los parámetros de fábrica hay que ingresar con la contraseña el 16.88 y nos va a permitir también en este caso modificar los valores de corriente los valores de voltaje para que el equipo pueda tener el control es más, también podemos configurar el tema de la frecuencia y el... a ver, sí, solamente eso muy bien y también tenemos aquí los parámetros para configuración de fábrica, ¿no? la contraseña es aquí es el 0 0 0 0 3 entra, confirma y nos permite ingresar para los valores de los sensores en el caso, para que el sistema pueda tomar en cuenta de repente la resistividad de cada uno de los sensores que tiene internamente, ¿no? son valores que yo les recomendaría no ingresar y tampoco modificar si no están seguros si no tienen el entrenamiento y la capacidad para hacerlo aquí tenemos, por ejemplo, lo más importante el registro de eventos para nosotros ver cuáles han sido los últimos eventos en este caso yo tengo aquí registrado bajo voltaje 243 voltios también fase en reversa bajo voltaje fase en reversa alto voltaje, ¿no? ahí está, alto voltaje fase en reversa se va a quedar registrado siempre las últimas alarmas es importante antes de nosotros poder hacer el reinicio o el mantenimiento de nuestro equipo, ¿ya? aquí podemos ver otros valores aquí podemos ver también, ¿no? la secuencia de carga y estos son para variador aquí me interesa ver, por ejemplo, la hora aquí podemos modificar nosotros la hora también nos va a pedir la contraseña si es que queremos modificar es el 1688 porque no viene no viene, por ejemplo, en hora viene con hora, este hora china entonces para nosotros, este, ingresar nos va a pedir contraseña ¿ves? entonces la contraseña es el mismo el 1688 y confirmamos ahora sí podemos modificar esto, ¿ya? podemos modificar las horas pero en este caso solamente tenemos 10 horas ¿ves? se cambió ahora, en este momento son las 10 de la mañana del día 30 del mes 3 del año 2022 correcto correcto y parámetros de funcionamiento nos va a mostrar la secuencia para ver nosotros en línea el amperaje en cada fase tanto del motor como del ventilador el voltaje y también las horas en las que está trabajando nuestro equipo tanto en vacío como en carga arriba, abajo y salir ¿correcto? lo más importante es esto que les acabo de mencionar el tema del mantenimiento donde también si queremos modificar un parámetro nos va a pedir contraseña y es la contraseña que le habíamos mostrado al principio ya el 1688 entonces como yo voy a venir a programar esto vengo al menú ingreso a parámetros de mantenimiento y vengo a la parte yo acabo de cambiar por ejemplo acá 1000 donde estaba originalmente 500 me pide contraseña la contraseña es el 1688 una vez que ya ingrese la contraseña aquí en cualquiera de los otros menús que están configurados con esa contraseña quedan automáticamente liberados ya puedo cambiar aquí 500 horas a lo que vino ya y si yo hago ya el cambio pues me vas para borrar la alarma tengo que poner un número más adelante en este caso pusiéramos ya 2000 y más adelante siempre cada 2000 cada 2000 hacemos el cambio y nuevamente colocamos más 2000 más 2000 ya bien podemos ver la presión la temperatura el amperaje el voltaje en este caso tenemos muy bajo voltaje aquí vemos el amperaje por línea vemos que el voltaje mire efectivamente está muy bajo y tenemos 19 PSI ahorita cargando en el sistema además el menú nos indica que el ventilador está apagado cuando llega a los 80 grados o a la temperatura que usted ha programado va a activarse el ventilador va a aparecer acá ventilador encendido ¿no? va simulando todo el sistema de circulación es una animación nada más va a ser una animación se va